¡Me voto! ¡Me voy con el accidente! ¡Me crecía uno! ¡Me crecía que no voto! Un grupo de simpatizantes al no voto realizaron una actividad política en el Parque de Sébaco este fin de semana. Mientras el PLC continuaba con su recorrido de campaña, al pasar por el mismo lugar, la candidata a la vicepresidenta por este partido, Marta Macoy, recibió una pedrada, por lo que los ánimos se caldearon. ¡Me lo voy a hacer! ¡Me lo voy a hacer! ¡Me los voy a hacer! Nos veníamos cruzando y vimos ahí un grupo pequeño de los no voto, pero que estaban muy agresivos. Y bueno, lo único que hicimos fue decirles adiós, porque nosotros no andamos con la violencia, andamos de manera cívica en estas actividades y de repente sentí una pedrada aquí, aquí en Hacien en esta parte, con una piedra me dieron, sí ¿Esto sin provocar nada? No, nosotros no andamos provocando a nadie andamos desde hace tres días en esta caravana por todos los pueblos y el día de hoy de igual manera Ese es un atentado a la democracia ese es un atentado a nuestro pueblo, eso no se puede dar gente que se hace llamar demócrata Creo que esto es condenable la violencia no es recomendada en nada y peor de las personas que dicen ser democráticas y que andan luchando por la democracia, si ellos no quieren participar en las elecciones, nosotros les respetamos sus posiciones, pero también es nuestro derecho a participar en lo que nosotros queramos En el lugar no se encontraban policías el piquete de violencia duró varios minutos mientras circulaba la caravana del PLC y pese a esta situación los líderes de este partido manifestaron continuar con su campaña en los diferentes puntos del país Para NotiVoz fue un informe de Sandra Elena Martínez